La fe es lo más lindo de la vida Viste que Juan estaba mirando a mi sobrina Mi sobrina de ese tiempo tenía 19 Tú con mi hija no te metas porque yo te mato Tu compadre porque te trata así La gente quiere tratar de la verdad Claro Sí, concentré con él Y a ese teléfono imagínate como sonaba Luis Farfán, papá De Jeffs o Farfán Estaba esperando este momento Tú sabes que hay cositas que hay que decir Gracias compadre, gracias por esperarme ¿Por qué ustedes no me esperan para comer juntos? No, pues ya La fe es lo más lindo de la vida